Hola, me llamo Paula y yo voy tocando el violín un año y medio. Mira lo que ya sé tocar. Hola, me llamo Gabriel, llevo un año y medio tocando el violín en el conservatorio y mira lo que ya sé tocar. Hola, me llamo Belén y llevo un año y medio estudiando violín en el conservatorio. Mirad lo que sé tocar. Buenas, soy Diego Medero y llevo estudiando violín desde los 7 años en el conservatorio de Reina. Gracias. 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 Gracias.